En nuestros años mozos venezolanos, de los últimos que pudimos ver, en Maracaibo, obviamente la feria era, la principal era, ¿cómo se llama? La avenida donde ponían las dos tarimas. Cinco de julio. Cinco de julio. Cinco de julio. O bellavista. Cinco de julio. Pero también había otro. Hacían cinco de julio, hacían bellavista. Pero después lo cambiaron para la recta que está por el estadio de béisbol. Fue una recta y ponían en una punta una cervecera y en la otra punta la otra cervecera. Sí, no, era regional. Era uno de oro. Era uno de oro. Era uno de oro. O sea, grano de oro. Grano de oro. Grano de oro. Pero también ocurrían otros paralelos. Recuerdo el del Maruma, por ejemplo. Claro. Maruma también hacía su amanecer. O sea, del lago. Y al lado hacían el del náutico, o sea, y se escuchaban. Cuando paraba una, con la voz de la orquesta se escuchaba a la otra. ¡Cataplaca! 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 El famoso amanecer del lagomol. El lagomol y el náutico eran los que más se escuchaban. El chuchito acabó el amanecer del lagomol. Que ya, obviamente, en los últimos años ya no era tan gaitero. O sea, por ejemplo, ese del Maruma era Oscarcito, Amigos Invisibles, Caramelos de Caruso. Por eso es que lo llamaron amanecer de feria. Amanecer de feria, claro. Bueno, te cuento. El último sí que yo recuerdo, lo viví. Fue el Maruma. Me invitaron y tal. Y, en efecto, Oscarcito, Amigos Invisibles y tal. Y, marico, eran las 5 de la mañana. Oscar de León tocando. ¿Sabes que Oscar cuando se conecta? Invitó a los blancos. Yo nunca había visto a los blancos en vivo. Quedé loco. No lo ocurre. Era las 7 de la mañana y yo veía que nadie se iba. Nadie se iba. Y yo decía, ¿qué coño están esperando? ¿Quién falta? Yo te voy a decir que están esperando. Que a las 11 es el juego de la chinita. No, faltaba alguien más para tocar. ¿El vallenato? Los diablitos. El vallenato. Lo que pasa es que en el Maruma, que ya era una tradición donde tocaba Oscar de León, él impuso. Los diablitos de Maracaibo son los viros. No, Oscar. Los diablitos. Los diablitos. Los diablitos. Los diablitos. Si para esto no diste, hermano. Los diablitos. Los diablitos. Los diablitos. Una franela que diga ya los diablitos. Pero, por favor, con la mano así. No, Oscar de León decía que él tenía que comenzar su show de noche y terminarlo de día con el sol templado. La huevona. Y entonces se largaba tres horitas más. Tres, cuatro horas. O sea, esos amanecer de feria eran los típicos raves aquí. Era un rave. Era un rave. Pobre de los músicos y amanecía nublado. Ya va. Bueno, ey. Está nublado, no salió el sol. Mira, mijo. Mira, mijo. Sigue le dando, viste. Sigue le dando. Y ya que estamos odiosos y ácidos, me voy a poder con este cuento. ¿Cuántas veces viste vos tocando? Tienes que es aquí en nueve de la mañana. Sol, pepe, sol. Así no podías abrir los ojos. Primera fila. El señor. Todo el equipo que iba a jugar el juego. Por eso nunca ganaba. Exacto. Por eso nunca ganaba un juego con los chilitos. Los pichos, los pichos. Se te va a ir conmigo. Terminó, se te va a ir conmigo, papá. Se iban conmigo. ¿A qué hora toca ibo con los bacanos? O con quién va a ir? Papi, yo tocó a las dos. A las cuatro estamos en el hotel. Oye. Y no nos voy a decir quién. ¿Qué ojo? La partió en ese juego. Pero caballo, caballito. No, no, no. Alberto. Jugaba a la tercera, exacto. Callaspo. Jugaba a la tercera. Saludos, Alberto Callaspo. Hermano, Alberto Callaspo. Y dio el hotel en el Zuloglio. Estaba el hacha. Estaba jugando a Caracas. Caracas, Águilas, el juego de la chinita. Once de la mañana. Y yo le digo a Callaspo, mijo, el juego es a la una. Me dijo, ¿te va a ir conmigo? Terminé de tocar. Subí, me cambiaron porque me caí en el hotel. Subí, me cambiaron. Por eso perdíamos el juego de la chinita 23 a 0. Una vez, un chico de Moñoño. Un gran personaje de los mejores árbitros umpires que ha tenido la liga venezolana. Moñoño. Moñoño. Que en el segundo vinii había tanto calor que se quitó la cara y te dijo, yo no voy a empayar más, me voy. Y se fue. Del juego. De la chinita se fue. Marico, solo en Maracaibo. Vamos. Vamos.